La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Libéranos Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Bendito el que viene en el nombre del Señor es eterna, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor es eterna, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor es eterna, aleluya.